hola soy el abuelo y hoy vamos a leer oso en la ciudad está escrito por stella blackstone y debbie harter y es a barefoot books publicación dice casa de miel oso va a la ciudad todos los días hasta allí le gusta caminar los lunes va a la panadería comprar pan los martes va a nadar a la piscina los miércoles ve una película al cine los jueves va va al gimnasio los viernes va a la jugueter juguetería 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 los sábados va al parque a pasear los domingos va al patio de juegos y juega con sus amigos hasta la oscuridad busca los lugares que oso visita cada día puede encontrarlos ahí la juguetería la panadería que más el patio la piscina el cine era más oh gimnasio biblioteca lo perdí esto no sé algún día bueno sabe todos sus días es el vocabulario lunes en inglés es monday martes en inglés es tuesday miércoles en inglés es wednesday jueves en inglés es thursday viernes en inglés es friday sábado en inglés es saturday domingo en inglés es sunday bueno si les gusta este video nos dan el dedo arriba y suscribir a nuestro canal y puede ver la play lista en español gracias gracias